Con Pedro Pensini 5 y 42 minutos, estamos aquí con ustedes en Pensini con todo en éxito. Bueno, amablemente, Francisco Bello, presidente de la encuestadora Pronóstico, viene hasta los estudios, además con algo novedoso, que son los últimos números de las encuestas. La gente está esperando estos números, la gente quiere saber qué piensa todo el mundo sobre este clima político que estamos viviendo en este momento en Venezuela. Bienvenido, Francisco, gracias por venir de Valencia. Quiero empezar antes a hablar de la política, que hemos tenido unos días complicados para Valencia, porque les están haciendo cortes de luz constantes, pasaron varios días. Creo que tú también fuiste víctima de toda esta ida de luz, pasaste un poquito de calor. Bueno, hemos sido víctimas, no solamente los valencianos, sino todo el interior. En Caracas se sufre bastante lo que son los bajones, pero en el interior es una cosa terrible, sobre todo en el caso de Valencia. En Valencia, donde aún funciona la zona industrial, por supuesto la mayor parte del parque industrial está devastado, pero aún todavía unas industrias funcionan, están cortando la luz dos veces al día por periodos de tres horas, lo que definitivamente baja de manera determinante la capacidad de producción, al tener menos producción, por supuesto baja la oferta, al bajar la oferta por supuesto aumenta el precio de los productos y eso lo termina pagando el consumidor final. Pasa igual un poco con este impuesto, esto que no es un impuesto, este porcentaje que le están cobrando a los empresarios para cubrir el tema de la seguridad social, eso termina repercutiendo de manera importante lo que es el precio final de los productos y eso termina pagándolo la gente. Pero en el caso de la luz, de la electricidad, de la energía eléctrica, está ocurriendo una cosa terrible, que es que la gente no solamente se queja por los cortes y lo que eso le produce en su vida personal, en la vida cotidiana, sino que entienden que esta falta de luz, esta falta de energía eléctrica y también la falta de agua empieza a repercutir de manera directa en su capacidad de producir, el que trabaja en una tienda, el que tiene una empresa, el que trabaja por internet, el que necesita tener el punto de venta conectado, en fin, estas caídas de la electricidad generan una incomodidad desde el punto de vista personal, pero también influyen en la producción. Es por eso que yo no tengo duda en decir lo que he repetido en los últimos días, que es que Edmundo González Urrutia tiene el mejor jefe de campaña que se ha podido conseguir. ¿Y quién es? Corpoelec. El jefe de Edmundo González Urrutia es Corpoelec y está logrando ese jefe de campaña que trabaja de día y de noche, trabaja en todos los rincones del país y además de eso no lo paga, porque lo paga el gobierno. En Caracas tiene también un jefe de campaña regional para todo lo que es el distrito metropolitano, que es Hidrocentro, que comparte con Corpoelec en este caso la responsabilidad de hacerle campaña a Edmundo González, pero eso es una realidad que vivimos en el país, porque la gente está destinando su intención de voto directamente a lo que es su calidad de vida y una de las cosas que más los molesta, además de la falta de dinero, de la falta de capacidad para cumplir sus compromisos, para poder mantenerse y vivir dignamente, está el tema de los servicios públicos, principalmente el tema de la energía eléctrica que se ha convertido en un tema nacional. Entre las encuestas que haces, ¿hay alguna pregunta que le hagas a la gente? Y si tienes porcentaje, ¿cuántas personas estarían dispuestas a seguir en el país o irse del país en caso que ganara el gobierno o ganara uno de los otros candidatos de oposición? Sí, hay una pregunta respecto a la posibilidad de la migración. Yo creo que ya la gran mayoría de las personas que se iban a ir se fueron. Ahorita solamente un 15% dice que sería del país, de los que quedan en el país, un 15% adicional. Pero ese 15% no es poco, si nos damos cuenta que ya hay cerca de 7, 8 millones, dicen algunos, esa cifra no la conoce nadie. Y por cierto, aprovecho tu pregunta para decir mi opinión respecto a algo que creo que es determinante para hacer el análisis electoral, que tiene que ver con esto de la diáspora. Y es que de esos 7, 8 que se fueron, que no sabemos exactamente cuántos son, porque esa cifra solo la tiene el gobierno, de la gente que salió del país y no regresó, ocurre lo mismo con la cantidad de electores que hay fuera del país. Veo algunos analistas de muchísimo nivel que hablan de 5 millones de electores que no están en Venezuela, otros de 4 millones de electores que no están en Venezuela, otros de 4.4 millones que no están en Venezuela. Y la verdad es que de esa gente que emigró, buena parte o la gran mayoría de gente joven y buena parte de ella no estaba inscrita en el registro electoral. Por eso es que si hacemos un análisis más pormenorizado, sin tener la data, insisto, porque los únicos que pudieran tener la data es el gobierno, cruzando la gente que no volvió con el registro electoral permanente, pero siendo, utilizando un poco la estadística de la gente que se fue y que no está inscrita, pienso que eso debe situarse en cerca de 3 millones en los electores que están inscritos en el registro electoral y que están en el exterior. Y otra cosa que debo decir de la diáspora que también va a sonar interesante, porque cuando se hacen los análisis y yo no he escuchado a nadie que lo diga, es que todos los que se fueron no son votos opositores. Hay mucha gente que votó por el gobierno, mucha gente que votó el 2018 por Maduro, que votó por los gobernadores que fueron electos en las elecciones regionales y hoy no están en el país. O sea, que esos 3 millones que yo calculo que están fuera no se los pueden quitar todos a la votación opositora porque estarían cometiendo o estaríamos cometiendo los analistas un error y creo que es uno de los errores que comete el gobierno nacional cuando hace sus análisis de los posibles resultados de las elecciones de julio del 2024. De esos 3 millones de los que hablas están afuera. ¿Crees que harían, no sé cómo se hace esa pregunta a través de una encuesta, pero estarían dispuestos a venir al país a votar en los comicios del 29 de julio? ¿Estarían dispuestos los padres de algunos hijos que estén inscritos al CNE traerlos para que voten si son de oposición o, bueno, por su candidato ideal? ¿Hay algún tipo de estadística? No, creo que no hay ninguna forma de preguntarlo. Tendríamos que saber por qué no hace las encuestas dentro del país. No puedes entrevistar a los que están afuera del país. Tendrías que entrevistar a los padres de los que están aquí. No sabemos cuáles son los padres. No hay forma de entrevistar, pero yo creo que hay una coyuntura tan importante que se está presentando el 28 de julio que más allá de lo que podamos medir o no, bueno, quien tenga la posibilidad de venir a votar, creo que votar en todas las circunstancias, en esta y en todas las demás, más que un derecho también es un deber. Excelente. Mira, te pregunto algo también. Intención de voto. Hay gente, ¿qué porcentaje de la población está dispuesta a ir a un comienzo y a votar? Mira, esto es increíble. Solamente, la participación electoral en los últimos 25 años solamente es comparable, la que se presume, ¿no?, para el 2024, solamente es comparable con la del 2012 y 2013. Entiéndase, Chávez contra Capriles y Maduro contra Capriles. Solamente es comparable por eso donde votó cerca del 70%. Ahorita, tres de cada cuatro venezolanos que son entrevistados, o sea, cerca del 75%, dice que está dispuesta a ir a las urnas. Y eso nos lleva al análisis inmediato posterior, que es que nosotros entendemos que el resultado electoral no depende de la intención de voto de la gente. Me voy a explicar. no es que porque las elecciones estén en un escenario polarizado 70 a 20 a favor de la oposición y 10% no contesta. Ese sea el resultado. No, porque el gobierno tiene la capacidad de movilizar, de llevar, de inclusive de presionar de alguna manera a sus electores para que vayan el día de este proceso electoral, mientras que la oposición es un voto más silvestre. Entonces, la variable fundamental que puede utilizarse para predecir un resultado electoral es el tema de la participación y el tema de la extensión, que es la suma, es lo que queda. Si aquí vota más del 60% de los venezolanos, el gobierno no tiene forma de ganar. Si la participación está entre el 50 y el 59% de los venezolanos, la oposición tendría mayoría de acuerdo a todos los cálculos. Y del 50% para abajo, significa entonces que los venezolanos nos merecemos a Maduro, porque con menos del 50% de los votos ganaría de nuevo el presidente Maduro moviendo la cantidad de gente que mueve y con la dispersión de votos que existe, que dicho sea de paso, desde que existe el chavismo como fuerza electoral, entiéndase, en 1998, la dispersión de votos, entiéndase, dispersión de votos son aquellos votos que no se polarizan, aquellos votos que no están ni con el gobierno ni con la oposición formal, o sea, ni con el chavismo ni con la oposición formal, nunca han pasado del 5%, su mayor porcentaje lo obtuvieron en las elecciones del 2018, cuando estuvo Henry Falcón con Nicolás Maduro, una elección que no se vio suficientemente competitiva y un liderazgo religioso que representaba a Bertucci en aquella oportunidad, sacó poco más del 4% de los votos y esa vez, esa dispersión fue del 5%, no hay razones para que en estas elecciones que estamos viviendo ahora esa dispersión sea mayor el 5%, te vamos a hacer una ecuación sencilla, supongamos que todos estos candidatos juntos logran el milagro y duplican esa participación, o sea, que el 10% de la gente no vota ni por el candidato de la MUT ni por el gobierno, supongamos que el gobierno logra lo más que puede lograr que es mover un cuarto de los votos que están en el país, bueno, en ese que es el peor escenario para la oposición, estaríamos confirmando lo que dije hace rato que por encima del 60% no hay forma de que el gobierno gane las elecciones. Es decir, que si la gente no vota, entonces no se puede quejar de que tenga el gobierno que tiene, ¿no? Si quieren que gane el gobierno y se mantenga, no vayan a votar y si quieren que haya un cambio tienen que ir a votar y estimular a toda su familia, a la gente para que vaya y lleve a la gente, así lo entiendo lo que estás diciendo. Así es, si el 60% en adelante vota, el gobierno que tiene un techo de 5 millones de votos, es más, es lo que ellos mismos hacen en sus cálculos y dicen que van a sacar 5 millones de votos, no, si vota el 60%, ya esos 5 millones de votos son superados tomando en cuenta una dispersión del doble de lo que siempre ha existido, o sea, de gente que vote por los candidatos que no son del chavismo de la oposición, pero hay otra cosa ahí que es importante, estamos analizando esto desde el punto de vista de la abstención y hay otra variable que es muy importante que tomemos en cuenta y que ya no depende del liderazgo opositorio, yo creo que el liderazgo opositor a grandes rasgos sin entrar en detalle en su gran mayoría está haciendo lo que tiene que hacer, ahora la responsabilidad es la del ciudadano, bueno, por ponerse de acuerdo, tener un candidato unitario, todos estar haciendo campaña empujando hacia el mismo sitio, bajando un poco la pelea, la trifulca interna, tratando de entenderse, tratando de acusarse unos a otros, eso creo que es una etapa superada y ahora lo vemos empujando la carreta hacia la misma dirección y eso hay que aplaudirlo, llegó la hora del ciudadano, ¿qué le corresponde al ciudadano? Bueno, ir a votar, ya lo hablamos, pero también ser parte fundamental de la defensa del voto, porque yo tengo que decir que una absoluta propiedad en este programa, no solamente por mi trabajo y la experiencia electoral que hemos tenido en varias décadas analizando elecciones y haciendo estudios de opinión pública, sino además por la cercanía que tuve con el CNE cuando fui miembro del comité de postulaciones electorales del CNE, la trampa no existe si no dejamos la mesa sola, la principal trampa que hay y que ha existido, porque ha existido, es cuando faltan testigos de la oposición en las mesas, podemos, yo invito a los radioescuchas que revisen los resultados de todas las elecciones que están publicadas en la página del CNE y ven que hay una desviación estándar, no me gustan los términos estadísticos ni científicos, pero en la radio no puede ser, o sea, no puede ser que una mesa, no le hemos desviado de estar, no puede ser que en una mesa votó el 60% y ganó la oposición y en la mesa de al lado votó el 95% y ganó el chavismo, eso no puede ocurrir estadísticamente, ahí lo que ocurrió evidentemente es que en esa mesa donde votó el 95% es que no había testigos de la oposición, desconectaron la captahuella y metieron un bojote de votos y eso es lo que esta vez no puede pasar, la oposición tiene que votar pero tiene que defender el voto y eso es una responsabilidad ciudadana que trasciende el trabajo del liderazgo de la oposición. Mira, he visto en distintos programas y de opinión pública que están tratando de defender la transparencia de esa votación, porque la pregunta, la gente cuando tú en las encuestas te dicen si confían o no en el sistema electoral venezolano, crees que se pueda ganar una elección con este sistema, ¿qué opina la gente? Bueno, mira, estoy convencido, le metimos una paliza al gobierno en el 2015 con este sistema electoral, se ganaron y se han ganado gobernaciones que parecían increíbles que se ganaran con este sistema electoral y hay candidatos que han salido a reconocer que perdieron porque no tuvieron las mesas suficientemente, no tuvieron los testigos en las mesas, yo creo que la principal trampa está en dejar las mesas vacías y es lo que no puede ocurrir en estos momentos y hay una cosa que yo quiero aclararle a la gente para que esté tranquila porque un amigo a quien le tengo muchísima estima me preguntó en estos días, además puedo decir el nombre, mi amigo Vicente Gerardi me llamó a preguntarme si su hija, alguien pudiera utilizar el voto de su hija que estaba en el exterior y yo le decía que si la oposición tiene testigo en esa mesa y no desconectan la captahuella nadie puede usurpar su identidad porque la captahuella, quien decía que eliminaran la captahuella en algunos momentos yo siempre le decía que estaba equivocado porque si algo garantiza que no usurpen la identidad de los votantes es precisamente la utilización de la captahuella. Esa gente que está afuera que no pudo cambiarse gracias a la captahuella el día de hoy no van a poder usurparle la identidad ni van a poder usurpar su voto en tanto y en cuanto la oposición tenga los testigos electorales. Ahora, entiendo y se ve, se siente, se escucha, no me consta porque yo no trabajo en eso pero por lo que se ve hay bastante intención de la gente de votar, de quedarse en los centros electorales, de quedarse en las mesas y hay un esfuerzo importante de organización para tratar de cubrir todas esas mesas electorales y todos los centros electorales. Estamos hablando con Francisco Bello para quienes nos sintonizan en este momento, presidente de la encuestadora pronóstico y también de Triángulo. Mira, hablando sobre este tema que sé que quieres diferenciar y si nos puedes enseñar la diferencia entre la polarización, la radicalización, si hay manera de medirlo porque el país se polarizó demasiado y hay una gente que es extrema en contra de algunos candidatos y más bien yo veo lo que tú estás diciendo que hay algún acercamiento, es el momento de la negociación, creo que el mundo González está introduciendo esta nueva manera o vieja manera de hacer gobierno de hacer bueno, lo que es la unir a todos los partidos, es preferible ser conciliador que dividir, ¿cómo ves tú esta situación? ¿se puede medir de alguna manera? Mira, si se puede medir, decíamos que la polarización era un hecho que se daba sobre todo cuando hay un rechazo importante hacia uno de los sectores, en este caso el sector oficial, un rechazo del 70 y pico por ciento, tres de cada cuatro lo hace culpable de sus problemas y lo rechaza, eso trae consigo una polarización prácticamente automática y eso te lo dicen todos los estudios cuantitativos, ahora, la primera gran diferencia que hay entre polarización y radicalización es que la polarización va a ser positiva para la oposición, para que la oposición gane las elecciones y va a ser negativa la radicalización para que ese triunfo se consolide, porque si aquí no llegamos a un acuerdo, no solamente todos los opositores, sino todos los venezolanos, va a ser muy complicado que esta crisis o que este gobierno salga si no ocurre en Venezuela con el apoyo de la comunidad internacional, una inmensa negociación que garantice la dignidad de todos los factores que en este momento están disputando el poder, creo que es un tema del respeto de la dignidad humana, creo que este es un problema de respeto a todas las partes, de darle salidas a las partes y no de tratar de arrinconar a nadie, por eso la polarización es positiva, la radicalización es negativa. Muy bien, estamos con Francisco Bello, presidente de la encuesta, ahora pronóstico al regreso para que nos dejes si tienes algunos números, cómo van los candidatos, tanto del gobierno como de la oposición. Los candidatos algunos van en Curiara por lo que vi hoy los jefes de campaña. Hay algunos políticos que van en Curiara, eso es lo que vi hoy. Pero muy bonita la Curiara. Seis de la tarde y ya regresamos con más para ustedes. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos dos veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina a lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni en franelilla, el Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doraly Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el código vestimenta donde destaca no conducir en short ni franelilla de usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto esta interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto esta interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta nueve veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos dos antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir otras afecciones psiquiátricas como ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención a hiperactividad. Para el estudio se analizaron registros médicos de más de 21.000 personas diagnosticadas lo que lo convierte en una de las investigaciones más amplias y detalladas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos dos veces por semana 84% de las de 25 a 29 años 88% de 30 a 34 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años por ejemplo tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años y a las mujeres ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla el Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Dorale Silva presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el código vestimenta donde destaca no conducir en short ni franelilla usar zapatos cerrados mantener siempre el cuidado de la higiene de igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir certificado médico cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile motorizado de la parroquia El Recreo aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte Gustavo Martínez también motorizado e impulsor de este proyecto indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco pero puede que pronto esta interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día además de otras variaciones. Esta propuesta de acuerdo con los especialistas busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día además de otras variaciones. Esta propuesta de acuerdo con los especialistas busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura así como que la comunicación entre la Tierra satélites lunares bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta nueve veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos dos antidepresivos distintos lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir otras afecciones psiquiátricas como ansiedad trastorno bipolar trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para el estudio se analizaron registros médicos de más de 21.000 personas diagnosticadas lo que lo convierte en una de las investigaciones más amplias y detalladas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho en cuanto a probabilidades un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos dos veces por semana 84% de las de 25 a 29 años 88% de 30 a 34 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años por ejemplo tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla el Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Dorale Silva presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un análisis más allá del titular con Pedro Pensini 6 y 14 minutos y bueno seguimos con nuestra entrevista del día con Francisco Bello presidente de la encuestadora Pronóstico bueno quedamos con que íbamos a compartir algunos números de cómo van las encuestas todos los candidatos tanto de oposición como de gobierno también se ve alguna intención pero eso lo hablamos después de algunos candidatos que están apoyando a la candidatura que va adelante vimos ayer por ejemplo a Ramón de Acción Democrática una de la Acción Democrática dándole apoyo a El Mundo González junto a María Corina y estamos viendo algunas cosas interesantes en el mundo político venezolano que teníamos tiempo que no veíamos bueno mira lo primero es que yo tengo que explicarle un poco a los radioescuchas y a toda esa comunidad que lo siga uno en las redes sociales o que oye estos programas y quieren que uno le diga cuánto lleva alguien en las encuestas cuánto tiene alguien en las encuestas y la verdad es que eso es una pregunta equivocada porque uno hace muchísimos escenarios cuando hace una encuesta entonces cuánto tiene Edmundo González Urruti en las encuestas depende del escenario Edmundo González Urruti a solo su nombre Edmundo González Urruti apoyado por la tarjeta de la MUD la de un nuevo tiempo la de MPB las otras tarjetas que lo apoyan ahora María Corina Machado y la oposición tiene otra valoración Edmundo González Urruti cuando compite con los 12 candidatos restantes bueno los que quedan de los 12 candidatos restantes cuando se tiene el no sabe no contesta o cuando se quita el no sabe no contesta y se pone y ves ese escenario o sea que uno la intención de voto la mide en 10 o 15 escenarios diferentes entonces a mí me da cierta no sé como como a veces risa cuando oigo algunos anuncios que fulano tiene tanto en las encuestas no tiene tanto en las encuestas no depende del escenario lo que sí es verdad es que en todos los escenarios que estudiamos en la última encuesta hecha en mayo de este año del 2024 González Edmundo González Urrutia apoyado por la tarjeta de la MUD que es el escenario que se ve el de un nuevo tiempo y el del MPB en el peor de los escenarios triplica al candidato del gobierno en intención de voto en este caso es Nicolás Maduro que si están todos los los candidatos y inclusive pregunta pregunta 3 a 1 3 a 1 y si se le unen o los otros candidatos de otros partidos eh apoyaría hoy por hoy hoy por hoy la dispersión llega al 11% pero después por la economía del voto eso va bajando y esos candidatos bueno algunos de los que están con esos candidatos a lo mejor apoyarán a Maduro y otros a lo mejor apoyarán a Edmundo González cuando tú haces la pregunta general y pones lo que sería la equivalencia un tarjetón electoral hoy el mundo saca 52% y Maduro saca 13% si te das cuenta es 3 veces más claro hay un 15% no sabe no contesta si tú quizás ese 15% no sabe no contesta y se comporta igual que los otros entonces por supuesto el mundo sube a 60 y pico y Maduro sube a 15, 16 y así van los escenarios moviéndose cuando polarizas todo y ves lo que es la migración electoral o sea cuando tú le preguntas a quienes votan por El Carri por Rauseo por Martínez por diciéndole si su candidato por alguna razón no llega hasta el final o si su candidato no tiene chance por qué candidato preferiría votar usted entre Maduro y Edmundo bueno la gran mayoría de eso se decanta por Edmundo y llegamos al escenario que todos que la mayoría de las encuestas divulgan que es 70% Edmundo González Urrutia 20% Maduro y 10% no sabe no contesta después que uno llega al escenario ya totalmente polarizado hay otra pregunta que se hace que es por quién no votaría usted nunca tres de cada cuatro dicen que no votaría nunca por Maduro eso es lo que coloca el techo de Maduro en un 25% de los entrevistados y es por eso que cuando uno hace los análisis del escenario más desfavorable para la oposición o sea más favorable para el gobierno utiliza como techo ese 25% me explico que viene del 75% que nunca votaría por Maduro queda 25% que pudiera votar por Maduro entonces ese es el escenario más desfavorable que estuvimos analizando en el segmento anterior ahora esta pregunta puede ser una tonta pero creo que no es la última vez que hablamos aquí en el programa se hablaba que si la gente si descalificaban a María Corina que no podía estar en las elecciones como sucedió que 75% de las personas votarían por el candidato al que ella le pasara la mano el que ella dijera es decir que esto del mundo no solamente es porque María Corina lo apoya o él también trae lo suyo mira hay dos cosas del mundo González Urrutia no lo conocía nadie hasta esta coyuntura el mundo González Urrutia basa bueno lo conoce un sector si él fue nadie de la población es una generalidad evidentemente y su señora y su familia seguramente lo conocía pero cuando hablamos en general de lo que es el electorado la votación que hoy tiene el mundo González Urrutia ahora se nutre de tres cosas principales una que es el que aparentemente según dicen todos los estudios de opinión es el que puede ganarle a Maduro y la gente está votando es en contra del problema de la luz en contra del problema del agua en contra del problema económico en contra del problema la segunda cosa es que eso lo logra en buena parte porque está ungido por el liderazgo que representaba María Corina Machado y en tercer lugar porque el mundo González Urrutia ha resultado bastante potable la mayoría de la gente que como yo que como yo estaba buscando un candidato conciliador un candidato que entendiera que la negociación que la negociación es la vía conciliación que la conciliación que la reconciliación del país en general es la que va a lograr que subsanemos la crisis que al final es lo que persiguen todo ese mundo no político que es la gran mayoría de los venezolanos lo que queremos es que subsanemos la crisis y creo que este tipo con su discurso con su posición comedida sensata coherente nos va a permitir que salgamos de este atolladero insisto unificando el país para poder salir de la crisis otra pregunta que también puede parecer tonta pero las personas que te contestan no voy a votar porque me dice que 75% de la gente está convencida de votar y si lo apoyan María Corina o no me gustaría saber la respuesta si votaría por el mundo y esa gente que dice que no va a votar ¿por qué te dice que no quiere ir a votar? bueno mira los que dicen que no quieren votar es todavía un sector que cada vez es menor porque todos los estudios coinciden no nada más los míos sino he visto algunos colegas que repiten lo mismo por cierto muchos de ellos es lo que les tengo muchísimo respeto que eso va creciendo es porque todavía los que piensan los radicales que piensan que bueno que este tipo de gobiernos no salen con votos que estos votos que el CNE hace trampa que no tiene sentido votar bueno y se ha demostrado mil veces que eso es un error que todos los procesos electorales del mundo con los gobiernos más terribles y más autoridades del mundo han salido a través de un proceso electoral directamente o ha sido el proceso electoral el que ha servido de punto de quiebre para que eso salga adelante o sea que es un error y la gente se está convenciendo el apoyo de María Corina es pero determinante para cualquier candidato el apoyo de María Corina va a ser determinante para el resultado del escenario electoral sobre lo único que María Corina ya hoy pareciera no tener tanta incidencia en la disposición que tienen los venezolanos de votar creo que todos estamos dispuestos a votar indistintamente de lo que ocurra porque la gran mayoría insisto 75% de los venezolanos 3 de cada 4 están convencidos que no hay otra vía para recuperar el país para lograr un cambio político para salir de esta crisis que no sea votando todas las otras cosas que se intentaron durante 25 años no llevaron a ningún lado y solamente votando es que hemos ido avanzando dando pasos y ahorita creo que podemos dar un paso muy importante muy bien gracias Francisco por toda esa opinión por favor tus redes sociales para que te contacten por Triángulo y la encuestadora Pronóstico mira a mi la que más me importa para que me sigan y vean mi opinión personal que la hago prácticamente a diario en Twitter o en X como se llama ahora que es arroba F de Francisco F Bello C de Caracas F Bello C arroba F Bello C ahí todos los días estamos dando información muchísimas gracias Francisco Bello presidente de Pronóstico y Triángulo bueno vamos a escuchar este tema que les gusta a todos de Glenn Frey cuando disminuye realmente en tele que les gusta a todos